la comuna 13 la describiría como un lugar lleno de cultura y lleno de arte la verdad a pesar de que ha tenido momentos en donde la violencia ha tratado de opacar esos momentos de arte y ha tratado como de callar esas expresiones artísticas que hay en la comunidad entonces acá encontramos una variedad de artistas identidades culturales muy importantes para la comuna donde recogen todos los jóvenes los niños hasta los adultos y los hace partícipes de todo este derroche de cultura que hay acá en la comunidad comencé el año pasado como artista formadora pero desde el 2008 comencé mi proceso de formación tocando viola acá en la escuela de música de san javier la verdad es un instrumento muy apasionante cierto desde su sonoridad desde su construcción desde su historia porque sabemos que la viola es la mamá por decir así de la cuerda frotada entonces fue la primera que se creó y de ahí se derivaron los otros instrumentos entonces sentir como esas raíces de tocar un instrumento pues que es muy importante bueno en general yo escucho todo tipo de música por mi profesión que soy profesional en artes de la grabación y producción musical entonces hay que saber de todos los géneros musicales un poco cierto me inclino un poco más por la música clásica y el vallenato por mi familia que tenemos también un grupo vallenato entonces todos mis hermanos tocan ese ese género musical y me inclino por ese género